Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Y me dejaste caer Pero ella me levantó No, 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 no No me levantaste, abusaste, vacilaste Ella me requirió Me dejaste, me culpaste Ahora es tarde Ella se rescató Limpió mis heridas a tiempo Me sanó con mis sufrimientos Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Así se quiere Llora, nena, llora, llora Viste mal como soy la cosa Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú que se ría Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase nada Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Llora, nena, llora 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 Te veo mucho que lo siento Que si me abran con otra en un Jalisco Solo estoy viendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y de mi perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si soy yo que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que me tiene puta Y si te hizo un favor cuando me pide a tu lado Ahora te oigo tu foto Me duele el respeto, se ha mejorado Más que en el día, te hice en el día No te duele nada, si te atrises Y yo pensando sin decirte que Yo creo que no lo es cierto Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me abran con otra en un Jalisco Solo estoy viendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco No te duele nada, si me abran con otra en un Jalisco Y quitándome a salir, la paso bien, pero si te termino en bailando Con el destino mandame, ay, la mojita te llame, ay Te dame la pelota hoy, pero me quedo por cierto Y no sale solo para la siguiente, lo mucho que lo siento Que si me recordas tengo una tira sobre este que voy a tu creerlo Vení pa' que termine esto, eso me genera un feliz no es cierto Y no sale solo para la siguiente, lo mucho que lo siento Y no sale solo para la siguiente, lo mucho que lo siento Y no sale solo para la siguiente, lo mucho que lo siento ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche 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 Cuando corres por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Pero todo lo que nunca me cuentas El party es más caro si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo te ponde Bebé no te vayas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Culo te ponde Bebé no te vayas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras, alientas De todo lo que nunca me cuentas El party es más caro si tú te sueltas El party es más caro si tú te sueltas El party es más caro si tú te sueltas Tú ya sabes lo que quiero baby fría Aquí muchas te brillan pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya me damos tensión Y a vos que tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero que yo contigo estaba rupeando Pensando que hice alguien en el caserío Quiero probarte que se esta noche El bebé me trae la vuelta por si me meto en un lío El bebé no te vayas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Me inventas Calientas De todo lo que nunca me cuentas El party es más caro si tú te sueltas El party es más caro si tú te sueltas Yo soy en el mundo negro pero estoy pendiente de ti Los pines de tan fula Motón fúl de gasolina Pinta con climatea Con la guay y dime el despercho Que rico se lo metí esa noche Mandeo Te espumeteo Contigo en todos los parties Yo me peleo Bebé cuando te veo Yo te leo Te pierdes más mi entera Dejo Baby me la paso Yo no me la tengo de otra Hagamos que esta noche se la acaba Después que la vida es muy corta Dele trabajo que ese culo responde Bebé no te vayas tú eres hombre Yo sé todo lo que fue condener Tú y yo vamos a ser más de una noche Inventa, alenta De todo lo que nunca me cuentas El party es más caro si tú te sueltas El party es más caro si tú te sueltas Ehh, oye, oh yeah, me pego en la cara y me salta Ehh, oye, oh yeah, me pego en la cara y me salta Papi, papi, papi chulo Tu quieres el, te gusta el, te da igual Lord, a ti te canta el, te rico el, te acoso Y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el gamebo Así tienes que hacerlo slow Con el gamebo, al son del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el gamebo Así tienes que hacerlo slow Con el gamebo, al son del flow Arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi chulo Papi, papi chulo Chulo, chulo Todo con las manos al cielo Lo que es en el suelo Mujeres vírgenes que te quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo Lo que es en el suelo Mujeres vírgenes que te quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te da igual Y Lord, a ti te canta el Que rico el, es famoso Y a ti te va a encantar Te gusta el, te da igual Y Lord, a ti te canta el Que rico el, es famoso Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el gamebo Así tienes que hacerlo slow Con el gamebo, al son del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el gamebo Así tienes que hacerlo slow Con el gamebo, al son del flow Arriba, 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 otra vez Papi, 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 su close Papi, 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 su close Papi, 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 su close Cholo, loco Te gusta el, te da igual Y Lord, a ti te chanta el Que rico el, es famoso Y a ti te va a encantar Te gusta el, te da igual Y Lord, a ti te chanta el Que rico el, es famoso Y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, 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 chulo Papi, 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 chulo Papi, 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 chulo Salud Dinero, pero no amor porque estoy soltero La que yo quiero que me quiera, no me quiero como quiero Hoy a Cupido le sacamos el dedo, yo no voy a preguntar Yo me la llevo, a la que mire mucho me la llevo A la que vino sola me la llevo Y la champaña completita me la bebo normal, normal Yo me la llevo, a la que mire mucho me la llevo A la que vino sola me la llevo Y si vino con su amiga también me la llevo La que yo quiero que me quiera, no me quiero como quiero Hoy a Cupido le sacamos el dedo, yo no voy a preguntar Yo me la llevo, a la que mire mucho me la llevo A la que vino sola me la llevo Y la champaña completita me la bebo normal, normal Yo me la llevo, a la que mire mucho me la llevo A la que vino sola me la llevo Y si vino con su amiga también me la llevo 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 Desde sin compromiso y sin previo aviso Es seguro y es ilegal, te lo decomiso Vesas pa' acá, vamos a darle contra el piso Yo no sé na', solo te aviso No voy a preguntar Yo me la llevo A la que mire mucho me la llevo A la que vino sola me la llevo Y la champaña completita me la bebo normal, normal Yo me la llevo A la que mire mucho me la llevo A la que vino sola me la llevo Y si vino con su amiga también me la llevo Y si vino con su amiga también me la llevo Y si vino con su amiga también me la llevo 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 La llevo, la cupido le sacamos el dedo, yo no voy a preguntar. Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar, ey, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. Oh, 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 oh. No me gusta perder, dime qué vamos a hacer, me paso mirando el cel, wow, no puede ser, aunque me tarde un poco juro que voy a responder, quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver, encima estoy brincando. Uh, 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 lo rico que te ve chingando. Uh, 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 no sé qué estamos esperando, el orgullo no está ganando, ey. Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar, ey, lo que en otra perdí. Tú eres feliz, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir, a ver, ey. ¡Suscríbete! 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 la moma. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño que le queda uf Mi amor Ese está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf Ese está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf Uf Ese está cabrón, eso, eso está cabrón Que es morena, ese culo tiene arena Yo te lo sacudo y de ellos te la quemó Y de fina, pavilla, que es el una nota que yo ya ni sé Me la di en la pera pero aterricé Repio la re ready, qué onda, parce Es que andamos de gira, estamos activos hasta el otro día El que no la venga, que fume maría Porque ando con mi compa de cacería Bueno, ¿y entonces qué? Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un crepe de baño Que le queda uf Mi amor Uf Mi amor Uf Mi amor Ese está cabrón Mi amor Uf Mi amor Ese está cabrón Eso, eso está cabrón Que le queda uf 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 Ese está cabrón Eso, eso está cabrón Que le queda uf Mi amor Uf Uf Ese está cabrón Eso, eso está cabrón Que le queda uf Uf Ese está cabrón Eso, eso está cabrón Que le queda uf Ha 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 So Mr.305 checking in for the remix You know they had a 75 street Brazil Well this year's gonna be called Calle 8 Ha 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 Que bola de cada Que bola omega And this is how we gonna do it 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya Rumba, sí Ella quiere su rumba Rumba, sí Ella quiere su rumba Siérmete a que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú quieres la boca grande Dale, ponte a 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.